Eeeeh Es el anormito eh Más raro le gusta finita ¡Me jodan! ¡Me jodan! ¡Me jodan! ¡Me jodan! ¡Me jodan! ¡Me jodan! ¡Tienes un botón aquí! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Alberto! ¿Te has visto a Enchueca antes? ¡Sí, ven! ¡Sí, chiqui! ¡Sí, chiqui! ¡Er, Henry! ¡Kennos, abanico de組mía! ¡El fe! Toma! ¡Lo coooooooomía! ¡Pizza lo comía! ¡Otra pizza lo comía! ¡Otra pizza lo comía! ¡Otra pizza le comía! ¡Otra pizza me comía! ¡Otra pizza me comía! ¿A tuyo no toca? ¡Curro! Joder, da por aquí aire tú ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, tío! ¡Olé! 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 ¡Falta la pido, eh! ¿Quién es? ¡Falta la pido! ¡Falta la pido! ¡No puedo! ¡Falta la pido! ¡Qué maledad! ¡Vale, vale! ¡Falta la pido! ¡Falta la pido! ¡Hasta quedan pelas, eh! ¡Los pensamos que quedan ahí! ¿En serio que los traes ahí? ¡Falta la pido! ¿Lo ha pasado? ¡Lo ha salido desfalao! ¡Me voy luego! ¡Me voy luego! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para comer! ¡Trae algo para comer! ¿Estás loco? ¡Vamos!